hola buenas tardes probar la siguiente identidad trigonométrica tenemos el seno cúbico de x por el coseno de x más el coseno cúbico de x por el seno de x igual al seno de x por coseno de x es para el tema de identidades trigonométricas vamos a tomar el lado izquierdo de la igualdad y ver si podemos llegar a el lado derecho que tenemos seno cúbico de x más por coseno de x más coseno cúbico de x por el seno de x y aquí está lo importante sólo un paso importante el seno de x coseno de x eso es lo que vamos a facturar si factorizamos seno de x coseno de x nos quedaría el seno cuadrado de x más el coseno cuadrado de x y esa es la identidad fundamental seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x es igual a 1 entonces esto es seno de x por coseno de x así de simple así de sencillo pues eso es todo espero que les sirva espero sus likes sus comentarios y su suscripción saludos hasta pronto y bye bye suscríbanse compartan comenten y